¿Qué es el transporte aéreo? A exámenes, a procedimientos. Cuando no se nos autorizan, digamos, desplazamientos aéreos, tienen que hacerlo vía terrestre porque los costos de los tiquetes son muy elevados. Entonces, para nosotros realmente era un problema que todos los días veíamos y la gente lo exigía para que lo pusiésemos en consideración. Sin embargo, el tema de los tiquetes aéreos sí ha generado, se ha elevado, puesto que ya las medidas transitorias que se utilizaron con el COVID se, digamos, se terminaron. Y muchas de las cargas impositivas que tenían, que se habían utilizado, que se habían disminuido con ocasión de la reactivación económica después del COVID, pues volvieron nuevamente a generar una carga impositiva. Es decir, los impuestos que paga la tarifa, el tiquete, que están entre el 25 y el 35 por ciento que pueden costar los impuestos en cada uno de los tiquetes y que eleva el costo de los mismos, así como el costo del combustible. Sin embargo, nosotros desde ese momento estamos liderando, nos reunimos con la DIAN, hablamos con el ministro de Hacienda, con Satena, con la aeronáutica, con, o sea, de verdad que nosotros hicimos la tarea de tocar todas las puertas y reunirnos absolutamente con todos para encontrar las soluciones y poder entregarle y llevarle oportunidades al departamento de Arauca. Sin embargo, cuando se habla de impuestos o de sanciones como tal, pues deben tener unos avales por parte del gobierno nacional que han sido un poco tormentosos o tortuosos, digamos, no hemos encontrado ahí como la facilidad, pero decidimos tocar las puertas de otras aerolíneas igualmente que nos permitieran generar mayor competencia para el departamento de Arauca y por eso tocamos las puertas de la aerolínea Avianca. Nos recibieron, pero créanme y se los debo confesar en este momento, cuando yo le planteo a Felipe Gómez, que digamos es el que lidera las relaciones institucionales de Avianca con el gobierno o con las demás instituciones públicas del país, no lo vio viable. Me dijo, repre, yo la entiendo, yo sé que es necesario, yo sé que el territorio lo merece, siento que usted lo que dice y como lo argumenta es de verdad porque lo siente, porque es un territorio golpeado, pero que merece mostrar lo que es, pero yo no lo veo viable. Fue lo que me dijo en ese entonces Felipe, pero yo no, yo en ese momento, digamos que no me daba por vencido, yo decía no, ¿cómo que no? Los araucanos tenemos todo, o sea, tenemos tránsito de personas, somos una ciudad, somos un departamento fronterizo, tenemos un renglón productivo importante, cada vez más fortalecido, tenemos unas rutas turísticas que son muy llamativas para los turistas nacionales e internacionales, pero que tal vez merecen es la oportunidad de tener otras opciones y una estrategia comunicativa de oportunidades y de apuestas como una aerolínea como Avianca que conecta con el mundo, que llegue y aterrice en nuestro aeropuerto y no me rendí en ese momento y dije no, sí se puede, sí se puede y yo cada vez le escribía a Felipe, reconsidéralo, Avianca de verdad, ustedes no saben lo que piden los araucanos que una aerolínea como Avianca llegue a nuestro departamento, queremos volver nuevamente a sentir que estas apuestas son viables para un territorio como Arauca, tan rico, tanto que le ha aportado al país, merece que hagamos todos los esfuerzos posibles. Yo seguí insistiendo con la aeronáutica también, hagamos, veamos otras posibilidades, inclusive pedícita con otras aerolíneas, pues que no logramos concretarlas, pero el día menos esperado Felipe me llama y me dice, Repre, está en el congreso, yo sí señor, y llegó a la oficina, me dijo Repre, ya vamos, vamos a ir a Arauca. Qué felicidad tan grande la que sentí en ese momento porque yo dije Dios, escuchaste mis oraciones, escuchaste la necesidad que tienen los araucanos de estas buenas noticias en medio de tanta turbulencia que hay y empezamos, me dijo, pero pilas porque necesito que acondicionemos todo el tema y que no nos deje solos como en el proceso y que del lado de la aeronáutica se hagan todas las gestiones necesarias para que podamos hacer lo más rápido posible. Eso fueron unas conversaciones desde el inicio, bueno, casi que finales del año pasado, inicios de este año, cuando en agosto ya tenemos la buena noticia de que sí habían que ir a solicitar la apertura para Arauca y para Chocó, para Quibdo creo que es, y no de una cita con la aeronáutica, le dijimos al director, mira, hay esta posibilidad, ayúdenos. Por supuesto, ellos son bastante proteccionistas del tema de Satena y de pronto que de alguna manera como que no estaban como muy conectados con la idea, pero se lo dijimos, dentro del plan de desarrollo lo apostamos, que las rutas sociales que maneja Satena se fortalecieran en el departamento de Arauca, la conexión con Cravo Norte todavía está pendiente porque se realice en Saravena, en Tame, que se fortalezcan esas rutas, esas conexiones con otras partes, pero que tampoco nos limiten a que aerolíneas como Avianca, que ya mostraron su disposición de entrar, pues no puedan tener esa autorización por parte de la aeronáutica. Y efectivamente desde ahí empezaron las mesas técnicas, entre ellos la aerolínea, la aeronáutica, para poder acondicionar logísticamente todo lo, porque esto requiere unas adecuaciones, que gracias a Dios la pista del Santiago Pérez Quirós permite que un avión de 180 pasajeros, que son los que maneja Avianca, pueda aterrizar, entonces, por supuesto, facilitó que esto se diera. Hicimos todo lo posible, créanlo, que cruzamos los dedos, que le estuvimos ahí llamando, apurando, para que esto se diera los primeros días del mes de diciembre, con ocasión de nuestras fechas, de nuestras fiestas más importantes, y que por supuesto va a atraer muchas personas a nuestra ciudad, a nuestro departamento, y era la mejor oportunidad para darle la bienvenida a Avianca. Sin embargo, pues, por temas de logística, de proveedores sobre todo, no se pudo lograr, y por más que quisimos, lo más pronto va a ser el lunes 9 de diciembre. Lunes 9 de diciembre, sobre las 8 y media de la mañana, con el favor de Dios, estará aterrizando Avianca en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós.